Fútbol Europeo Semanal es traído a ustedes por Betfair. Y el Atlético de Madrid se verán las caras en la gran final de la Copa del Rey, evento que toma cena este viernes 17 de mayo en el Estadio Santiago Bernabéu. El Real es gran favorito para llevarse la Copa por segunda vez en tres años. No solo por la poderosa planilla que posee o por el hecho de jugar en su propio estadio, sino por el indiscutible dominio que ha tenido sobre su vecino desde hace 25 partidos. El Atlético no le gana a los merengues desde hace 25 juegos. Eso fue con un 1 a 3 el 30 de octubre de 1999. Desde entonces han pasado 103 jugadores en la planilla de los colchoneros y 10 directores técnicos, ninguno consiguiendo vencer el Real Madrid. Desde 1999 hubo 6 empates y 19 victorias para el cuadro merengue. Para obtener una mejor mirada sobre el amplio dominio de los blancos, se puede tomar que desde el 7 de marzo de 2009 el Atlético ni siquiera ha empatado un choque. Todos son derrotas, 10 para ser exactos. Ahora, en sus más recientes encuentros, Atlético de Madrid cuenta con un récord de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco juegos, mientras que el Real Madrid viene invicto con cuatro victorias y un empate. Apenas hace tres semanas atrás, Real y Atlético se midieron en el estadio Vicente Calderón por la Liga Española. El Real descansó a varios de sus jugadores titulares y aún así consiguió vencer a su vecino 2 a 1. Luego de esa derrota, Atlético empató con el Deportivo La Coruña, venció al Celta de Vigo y perdió en casa ante Barcelona. Su temporada en la Liga ha sido excepcional con el tercer lugar asegurado, pero si no gana la Copa del Rey, será la primera vez en tres años que se queda sin título, luego de ganar la Europa League dos años consecutivos. El Real solo tiene la Copa de Consuelo, la Liga se le escapó hace meses y la Liga de Campeones quedó en una completa decepción por la onceava temporada consecutiva. Además puede ser el último título de Mourinho en Casa Blanca. Su salida está pactada, aunque todavía no es oficial. Hasta la misma casa de apuestas, B-Win está segura de la victoria a los merengues, dándoles una cuota de 1.50 o menos 200 en línea americana, el empate a 4.50 o más 350 y el Atlético de Madrid a 5.50 o más 450. Está claro que la mejor opción y de acuerdo con los últimos resultados, la única opción es apostar al Real Madrid. Pensar que una racha tan grande se vendrá abajo en la final de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu suena como una gran historia, pero las apuestas se basan en números, no en historias. Gracias por acompañarme en este pequeño resumen y espero lo hayan disfrutado. Pronto les estaré trayendo más información acerca de tus partidos favoritos y los mejores picks gratis de la industria. Y recuerda, la suerte no presta ni regala, solo te paga. Para ese R-Forum, soy Dax Floyd.